¿Puedo? ¿Puedo seguir patando? Eche, ahí pato, ahí pato, 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 pato. Ahí tiene foto que eche de ahí, con el girado, mango girado. Haga, agar, 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 agar. ¡Ya! ¡Eche, marvay! ¡Daleva, ¡ahin liccho madre 가! ¡Pipalda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Al혁 marvo! ¡Ara, ATA! ¡Ah! ¡AAra, ATA! ¡Ay, namaste! ¡Namaste! ¡Ay, namaste! ¿de él? ¿es eso? ¿é? ¿de él? ¿no? ¿a qué saco? ¿u a ti lo aco? ¿a eso? lo saco ¿s Cr Cré? ¡Ah! ¡Namaste! 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 ¡Namaste!